Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Haten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. El programa de desayunos creó una generación de delincuentes con una enorme fuerza. Y el baloncesto a la medianoche les enseñó a funcionar sin dormir. ¿Qué pasará con mi promesa de construir una gran biblioteca ambulante? ¿Ni siquiera hay dinero para eso? No, y estamos endeudados con todos los países del mundo. ¡Rápido, Lisa! ¡Dile a tus agentes! ¡Oye, cuidado con la cola de caballo! Suéltelo, por favor. ¿Qué haces aquí? Pensé que necesitabas un baño de pueblo, así que voy a ser tu vicepresidente. ¿Qué te parece, Lisa? ¿Vicepresidente? ¿Estás loco? ¡Mamá, Lisa, no me ayuda! Sea amable con tu hermano, Lisa.